Este es un 2012 BMW 650. Este coche tiene una transmisión automática de 8 velocidades, un motor V8 de 4.4 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, una suspensión trasera Multilink, un turbo cargador, un cabo de aluminio, una suspensión deportiva, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, limpia parabrisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 50,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.